La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido la Recomendación 137-2024 para el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en respuesta a preocupaciones sobre la atención médica en el Hospital General Regional número 17, en Cancún. La recomendación se basa en un caso en el que un paciente adulto mayor que sufrió varios infartos no recibió la evaluación especializada necesaria, lo que afectó su salud. El expediente de queja recibida el 10 de octubre de 2023 reportó que el paciente no fue evaluado por un cardiólogo, lo que llevó a la CNDH a determinar que se habían presentado deficiencias en la atención. Esto se tradujo en preocupaciones sobre los derechos a la protección de la salud y al trato digno del paciente y también afectó a otras personas debido a problemas en el expediente clínico. Entre las recomendaciones de la CNDH se incluyen la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, la colaboración en la revisión de la denuncia ante el órgano interno del control del IMSS y la impartición de cursos sobre derechos humanos para el personal médico. La CNDH espera que estas recomendaciones contribuyan a mejorar la calidad de atención médica y prevenir futuros problemas. La recomendación está disponible para consulta en el sitio web oficial de la comisión. Con imágenes de Javier Celis informo para Notivision Víctor Salazar